Vamos, tres, dos, grabando. Mi nombre es Angélica Vinuesa y nos encontramos en la exposición de proyectos de participación estudiantil. Y en este caso les vamos a presentar maquillaje de efectos especiales para cine. Bien, nosotros nos enfocamos en lo que es el cine. Y dentro de cine decidimos resaltar lo que es el maquillaje de efectos especiales. Debido a que los jóvenes tenían curiosidad de saber cómo es que se le crean esos monstruos, esos zombies que por lo general vemos en las películas de terror y de acción. Y entonces también en Halloween es una época donde todos deciden disfrazarse y entonces hemos decidido dar alternativas para que puedan hacerse disfrazarse, pero a partir de maquillajes caseros. Bueno Angie, tú has realizado algunos cortometrajes. Bueno, me gustaría que me cuentes de esa experiencia de dirigir el cortometraje de La Muñeca Triste de Sara, ¿no? Ah, fue una experiencia genial, eso sí. En ese caso, estuve en todos los departamentos, en escritura, en lo que es el maquillaje y también un poco guiándoles en lo que es actuación. Y fue un maquillaje, salieron unos maquillajes geniales en esta película que es tipo terror dramático. Esta es la chica que me persigue en mis pesadillas. Y también hay una cara. Mary, para Sara. Mary es mi tía. Eso significa que... ¡No! ¿Qué es esto? El objetivo de este proyecto es que los jóvenes busquen otra alternativa de emplear el tiempo libre. Así como nosotros podemos entrar a cursos de baile, de fútbol, ¿y por qué no cine? Ay, es cierto. De pronto nos podrías comentar cómo fue tu experiencia en el taller de cine durante este tiempo que nos duró el proyecto y todo lo que hemos hecho. Bien, primeramente, quiero darle mis agradecimientos a mis profesores, ya que gracias a ellos he aprendido muchas técnicas en el cine porque yo sinceramente entré sin saber nada. Yo solo quería saber qué era el maquillaje y efectos especiales, pero a cambio aprendí también cómo escribir guiones, el equipo técnico, lo que son las cámaras, los audios, en fin, en todo se aprende. Para hacer el arte se utiliza la maicena, la goma y un poco de agua y así se puede ver el color de la piel que se tenga que utilizar. Y la sangre se realiza con anilina, con chocolate de coax y ahí se espera hasta que se haga más oscuro y ya sale la sangre. Entonces, por esa razón quise igual traer lo mismo acá.